En Chile, los niños y niñas ven más de 3 horas diarias de televisión. Por eso es importante promover el buen uso de los medios audiovisuales y de las pantallas. Te recomendamos. Evita que los niños y niñas menores de 2 años usen las pantallas. Acompaña a los niños y niñas cuando vean televisión y conversa sobre los contenidos. Conoce lo que ven y establece límites de tiempo y horario. Evita la relación entre ver televisión y comer. Ofrece actividades alternativas a la televisión y a las pantallas, como por ejemplo salir a jugar, realizar algún deporte o sencillamente caminar al aire libre. Recuerda, somos un ejemplo para nuestros niños y niñas. Si deseas más información, ingresa aquí. O de manera gratuita, llamafón infancia.